Maxito me preguntaba si tú, si tú querías conocer a mi familia Puta madre, se puso seria la wea Te advierto que mi familia hace bromas muy pesadas Yo también Policía, las manos arriba Me encontré en el FBI Se te acusa de secuestrar a una niña El único secuestrado aquí soy yo, yo ni quería, mi nieta me obligó Dime dónde tienes a la niña Ay dale con la niña, ¿para qué quiero yo a una niña? Te voy a tener que revisar Ajá, justo lo que creí, traficante ¿Qué caso lo puso usted ahí, viejo corrupto? ¿Me das a la niña o vas a prisión? Ay ya bebé, apuñalalo por la espalda Se te acaba el tiempo ¿Estás esperando que llore para decirme que la niña soy yo? Dame la niña, Zulibán Está bien, le diré dónde está la niña Ahí está la niña ¿Caíste, mi amor? La niña la dejé en la panza de mi novia cuando la embaracé ¿Qué? No, papi, es mentira Y somos muy jóvenes para ser papás Ay, me muero, tengo una hija puta Papi, papi, Maxito, ayúdame, no está respirando No se aguanta ni una broma y ya se muere Te quedas castigado una semana sin celular ¿Por qué no es tan cruel conmigo? Ya, deja de actuar Ese castigo no es nada comparado con los castigos de mis tiempos Eso sí que eran castigos ¿Ah, no? Bueno, pues vamos a averiguarlo Año 1950 Ven, abre la boca que ahí viene el aviancito Ah, el aviancito voy a caca ¿A caca dijiste? Sí Yo te voy a hacer comer caca de verdad Prefiero eso antes que me quiten el celular Jorge, tu hijo dice que mi comida huele a caca Hazlo comer la mierda del caballo para que aprenda No, mami, yo te quiero amor Bueno, eso es un maltrato infantil Cállese y coma mierda antil Aún sigo prefiriendo eso ¿No te gusta mi comida, eh? ¿Y ahora? ¿Ahora te gusta esa? No, no Creo que aún prefiero esto Jorge, este niño no sirve más Hay que tener otro Bueno, tengamos otro Por fin voy a ver cómo se hacen los hijos Bueno, ya tengo los dos huevos y me falta la ca... ¡Aaah! ¡Uh, se rompieron! Ey, niño, ten cuidado, rompiste los huevos ¿Por qué? ¿Me pone el pie? Pues sin querer Pero ahí podemos ir a mi casa Ahí tengo dos huevos para ti Mate, vale, porque si no mi mamá me mata Los huevos están ahí adentro Ve por ellos ¿Qué es su gato tan amable? Ey, si no veo cómo agarro los huevos Hola, Moxito Mi nombre es WowMeow ¿Quién eres? Te lo acabo de decir Quiero jugar un huevo ¿Qué quieres? Eres imbécil Veme dos huevos, por favor Ahí tienes una pinza y ya sabes dónde están los dos huevos Lo siento, bro, pero si no llego con dos huevos Mi mamá me mata Ya regresé ¿Ah? ¿Pero qué carajos hiciste? ¡Vos me obligaste! Los huevos estaban en la mesita, la pinza era para ayudar a tu amigo ¡Oh! Tranquilo, bro, te volverán a crecer Hoy por fin vamos a decidir quién hacer mejor Si los Maxitos o las quesos Ay, por favor Eso nunca estuvo en duda Pues ahí subiendo lugar Pase lo que pase, te amo, Maxito En la guerra no hay lugar para el amor Tú lo dijiste, sin piedad Ya, ya, mucho bla bla y poco pum pum Let's go, baby Hey, yo controlo la ciudad Ustedes no son nadie Van a morir Van a caer Con mis amigos te lo voy a meter Que van a matar Se quiere vengar Porque yo a tu amiga me la acabo de chingar Qué casualidad Porque a la otra amiga también le acabo de dar Taca, taca Voy a decir Rata, taca Como jinata Voy fumando La espinaca Caca, caca Las calles tienen nuestros nombres Cuando nos ven los hombres Se nos esconden Tienen miedo de que seamos más hombres De lo que ellos lo son ¿Y te acuerdas de Juan Pablo el eléctrico? Ey, chicas, ¿cómo estás? Ese mismo Yo muy bien ¿Y ustedes? Ay, Maxito Ven a saludar a mi amiga Ay, se escapa Corre, amiga Atámalo Que no me atapen Que no me atapen Maxito ¿No te acuerdas de tu madrina? Ven aquí ¿Cómo le hice? Ven aquí Qué lindo que estás Te lleno de besos Estoy cansado, jefe ¿Ya me recuerdas? Ah, tía, usted es la amiga de mi mamá La que le tiraba la onda a mi papá ¿Tu mami te dijo eso? Ella siempre hacía que usted era una persona desagracia ¿Ah, sí? Fue tu marido el que me tiraba la onda Mentirosa Andame de mi casa Mentirosa, hija de la lujuria Pero claro que me voy, vieja cornuda Hola, Sasha Hola, suegri Ven a ver a Maxito Estuvo con otra Tiene la cara llena de besos ¿Ah? Caja de Winnie ¿Con quién te estuviste dejando? No, quítenle las manos de encima No se lleven a mi niño No se lleven a mi niño No se lleven a mi niño A mamá Lo perdimos Ya no está Se fue No, José José, escúchame Escúchame, no me hagas esto Ya pasaron dos años No va a despertar Déjalo ir No lo hagas más diferente No, no Julio Ignora eso Mira que ondino hablaste Maxito, mi niño hermoso Abuelita Te odio por dejarme solo ¿Quién me va a enfermar? Niño, aléjate que lo van a encinerar No, no Abuelita, tengo mucho calor Están llorando por ti ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? ¿Ah? No, es imposible ¿Por qué el cuervo está intacto? Les voy a dar un huevo a cada uno Para que lo cuiden durante el fin de semana Sí, yo amo los huevos No, no, los del gallo ¿Cómo que del gallo? Quienes traigan el huevo sano Tendrán un premio de sorpresa ¿Eres el huevo que nunca pude tener? Como hermano Buenas noches huevito Que sueñes con los angelitos Yo nunca tuve un papá ¿Te gustaría ser mi papá? No Me robaron el huevo Papá, te volviste a ir Si quieres recuperar el huevo Tienes que ir a la dirección De los martes y del martimiento Péselo en una bolsa negra ¡Migro! Eres un maldito Dame a mi papá ¿Por qué eres el único que se presentó? ¿Dónde están los otros? No se han ido Aquí tengo la plata Devuélveme a mi papá Bueno, como eres el único en la clase El premio es tuyo, Maxito ¿Ah? ¿Todo esto por una naranja? ¡Vieja tacaña! ¡Ah! Mamá, llegué Me voy a ver mi serie Recuerda que prometiste ordenar tu cuarto Che, che, che Cuando termine mi serie Veamos si puedes verla sin el control remoto Control estúpido Siempre se me pierde Acá está No, acá no está Acá está No, acá tampoco Entonces está acá No, tampoco está acá Cuando se canse de buscarlo Va a limpiar toda la habitación ¡Qué inteligente soy! ¡Ah! ¿Quién necesita un control remoto Y un día cuando tenemos las TIC remoto control? ¡Qué gratis! Ya es re seguro Nos la bajamos Y entramos a la aplicación Lo conectamos a la tele más cercana Y hoy entró ¡Je, je, je, je! ¡Ata re fácil! Ahora tiene un control mucho mejor Y tiene más cosas Ponemos el volumen al 100 Entramos al Netflix Y a comer Ya estará limpiando la habitación Este voy a ver ¡Je, je! Ya no necesito ese control Que se vive perdiendo Este es mucho mejor ¡Je, je, je! Mamá, mira Se me perdió el control Para conseguir un muerto mejor Hoy me levanté recontento Al recibir mis regalos Por lo que es el día del niño en mi país Pero yo no era el único niño aquí ¿Cómo que no me van a regalar nada? Tienes 26 años, huevón Estás más cerca de los 30 Que de los 20 Y tú tienes como 50 ¿Qué nos vas a regalar, mi amor? ¿De qué les voy a regalar? ¡Váyanse! ¡Maldito viejo con trastorno de la niñez! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡No lo sé contar hasta 10! ¡Váyanse a romper las bolas a otra parte! Por suerte mi madre puso en su lugar A esos dos vejastorios Que intentaban robarse mis regalos Mi niño querido, ven ¿Quieres tu regalo? No hay nada que quiera más en este momento Pues ven, tómalo Hasta de aseguro son las Nike Que vengo pidiendo hace un año Pero nunca me la dieron Hasta ahora La maldita se estaba vengando Por todos los días las madres Que yo les regalé un dibujo Me gustó el regalito, mi amor Cuélgalo en la nevera Y yo como soy una niña Me compré mis Nikes Por alguna razón Todos en mi familia Piensan que son niños Voy a probarla jugando a las escondidas Chicos, espérenme Llegué a mi casa Un domingo a las 7 de la mañana Y con unas copitas de más Porque quería olvidarme de mi exnovia Pero ahora la veo doble Cornudo Tu amigo la tiene más grande Borramos, bebé Estaba a punto de besarme Con mi exnovia doble Pero escuché algo raro Como este me llegué con olor al cor Le voy a dar un cachetazo Un chanclazo Un palazo Y un plomazo para el hermano borracho Ahí estaba mi madre Esperándome muy enojada Entonces decidí que era mejor No entrar a mi casa E irme a un hotel Pero a uno barato Porque me gasté todo anoche Caminé algunas cuadras Y me crucé con Genji de Shrek ¿Tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te la pone en el cajón Ya estaba muy cansado de caminar Pero por suerte encontré un cartel que decía Bienvenido al hotel de Shrek Se veía muy barato Así que entré y me hospedé en una habitación Aunque no recuerdo mucho De lo que pasó dentro del hotel Pero grabé todo y subí un video a Youtube Al rato me desperté en una esquina Y había un vagabundo haciéndome cucharita Buen día bebé Te traje el desayuno Creo que el hotel nunca existió Y dormí con un vagabundo Pero es mejor que la chancla de mamá Hoy van a tener un profesor suplente ¿Qué le pasó a la vieja de inglés? Le dio una cagadera Su nombre es Profesor Maxito el Pito Melopiso No puede ser Muchas gracias, director Ya puede irse Se me portan bien, ¿oyeron? Ya hacen todo lo que el profesor diga Oiga, director Pero si es solo un niño Agarrámela con cariño ¡No! ¡Ah, no suficiente! Vamos a pasar lista Al Max El más tonto El más estúpido de la clase El más bobo Presente A ustedes les parece bonito Burlarse del bobo Ahora los voy a golpear Y van a quedar igualitos a él Los golpeó de verdad Este maldito niño Se dolió Déborate a usted La calvita La desodorante de bolita Cabeza de rodilla Presente A ustedes les parece bonito Burlarse de la pelona Ahora yo los voy a pelar a ustedes Nos peló de verdad ¿Por qué? Quiere más guapo Jala embarazo La ruicula La huevo de Pascua El tamal relleno Presente, profesor A ustedes les parece bonito Burlarse de la embarazada Ok, entiendo Muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela Con un compañerito Ahora le voy a enseñar Que la violencia es mala Y que las cosas Se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando Al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón Hasta se te metió Al diablo No, a mí no me lo metió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar Que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Velo tú mismo Está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció Y creemos que está aquí Y yo les digo que no Pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Hey tú, las manos ¿Dónde pueda verlas? Hace hombre Secuestró al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oye, no, esperen por favor De verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya por ahí ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te importa? No seas grosero Para hacerle una disculpa a Janet, por favor No, no ¿Qué suena con los angelitos? Señora, no me va a dar un beso Callate, pervertido asqueroso Hey, ¿a qué hora hace el desayuno a tu mami? A las 9 Ok, entonces la alarma a las 5 Anto un alga, brinco, brinco Y por las 2 a 5 y 20 Un huevo entre tus dientes Es 5 y 40 Mamá la con menta ¿Quieres callar? Te estoy poniendo menta Digo, alarma Tu culo con sarna Y solo tienes que poner una a las 8 y 30 Sí, loco, me pierdo el desayuno Ok, ya, quiero dormir Una a las 6, 6 y 20, 6, 40, 7, 7, 20 Estás poniendo la alarma resolviendo ecuaciones ¿No era que tú querías dormir? Ah, ya se durmió Unas horas más tarde ¿Qué es el cabrón? ¡Espierta! ¡Girl! ¿Qué pasa? ¡Que pasa! ¿Quieres volver a volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl? ¿Quieres volver a volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl? Buen día, ¿qué hora es? ¡Las 9! ¡Quieres volver a volver! ¡Volver a tenerte cerca de mi girl! ¡Guau! ¡Un en otro canante! ¡Estamos listos! Sí, mi patrón, estamos listos Bien, ¿ves al de negro? ¿A ese? A ese no, hay que dispararle a mi hermano ¿Qué? Yo tengo a la víctima aquí Ponle el veneno en la bebida Entendido Ven tú, presa eso pa' acá Parado Es que no te pide haciéndolo Porque es un ex militar super peligroso ¿Eh? Y recién ahora me lo dices Tengo a uno de color gris Bien, ¿ves al de gris? Hay que protegerlo, ¿eh, mi papá? ¿Qué gusta la wea? A ver lo que Kaki está haciendo bien su trabajo Debo confesar Que no esperaba a esto, hombre malo Me ha sorprendido Claramente, mi deseo es seguir viviendo Chico, necesito ayuda Yo iré por el librito Tú encárgate de Kaki ¿Usted lo dijo? Sí, encárgate de protegerlo ¡Pero la p***a, brother! Oigan, amigos ¡Ese es prisa! Ya llegó al don papi ¡Don papi! Bro, dale al que tiene gorra Misión cumplida, patrón ¿Patrón? No quiero que te juntes con ese tal Maxito Que lo tiene chiquito Pero si me llega hasta el piso Es su mente sucia Tiene la mente podrida Y siempre está insultando ¡Ah! Con todo respeto, señora Su hijo es mucho peor Mentira, mamá No escuches a la mala influencia Madre, no ha traído un hijo de su Perfecta madre Vamos a hacer un juego Para descubrir Quién tiene la mente más dañada Hágale, mami Te voy a hacer unas preguntas Pero tienes que responder rápido, ¿ok? Soy veloz como Flash, nena ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? Las rodillas Bien ¿Qué parte del cuerpo puede aumentar Hasta siete veces su tamaño? La pupila Wow Que es peludo por fuera Suave por dentro Y además se deja introducir Ah, pues un calcetín de lana ¿Quién es el hombre Que introduce su instrumento En la boca de una mujer? ¿Quién es el dentista? ¿El dentista le hace eso a mi novia? Hablo de los instrumentos del dentista ¿Ya ves cómo tienes la mente sucia? Mente podrida Mente sucia Libritos Dile tú las respuestas Yo puse conchampito, conchampito ¡Ah, pendejo de mierda! ¡Denida mente podrida! Ya están llegando Yo odio esa vieja Se cree muy superior Rin, rin ¡Ah! Mónica, ¿cómo estás? Beso en un cachete Beso en el otro cachete ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara No es cierto Siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento Si sigo escuchando a esta vieja La voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana Agarrame la banana ¿Qué es, vieja concha seca? No te oigo nada ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja con... Mugrosa Y culo defectuosa ¡Ay, se paró la música! Ok, chicos Vayan entregándome la tarea Que les pedí el viernes ¿Cuál tarea, viejo? No se me ponga mentiroso ¡Maldita sea! No me hables de esa forma tan fea Todo te lo tomas para broma Ya no sé en qué idioma decirte Que actives aunque sea una sola neurona ¡Ay, me estás rapeando feo! Es que es así, Maxito Actúas como un niño chiquitito Luego no vengas llorando Y diciendo ¡Ay, profe! ¿Por qué repito? ¡Ay, qué! ¡Ay, por no me olvides que lo mato! Una batalla para el cornudo del profe ¡Profe! Soy el Maxito, usted me conoce ¡Lo conoce! Su tarea para mí es una broma Ese le molesta, calle y se coma Tome una goma ¿Para qué quiere una goma? ¡Goma! Dice Para borrar su pasado oscuro Y así escribir un nuevo futuro Uno en el cual usted no sea un burro Y un fracasado inseguro El turbinado está divorciado Y no tiene ni pa' pagar el seguro Luego no llega a su casa Después de las 12 de la noche Hasta su perro lo desconoce ¡Tiembra, tiembra, chicos! ¡Al recreo, al recreo! Y olvídense de la tarea Bueno, ¿ahora quién agarra mi goma? Ah, hasta me clavó el visto hace dos horas Pero en esta hora ya va a responder Porque el visto no está bien visto En una buena mujer Y Jesucristo le harán de andar Porque tiene que responder ¿Se puede saber qué estás haciendo? Hasta la esquina se escuchan tus gritos Ah, que la que me gusta me clavó el visto Y yo pensé que... ¿Que qué? ¿Pensaste qué? Mira, mira, hasta calvo me estás dejando ya... Pero en esta hora este pelo va a crecer Ay, Dios mío Va a crecer como el pelo de Sansón Y el pelo de la Rapunzel Oh, oh, señor Tengo pelo, gracias, señor No te creas, te puse una peluca Oigan, afuera están los del gobierno Vinieron a cortarnos la luz Pero no, de momento La luz volverá a nuestra vida ¡Pero ven a nos! Porque no me voy a perder En los senderos de la oscuridad No, señor, no ¡Préndase la luz! ¿Te estás burlando del señor? No, vi un tisto Si creí que eres real ¡Oh, señor! Dale el poder a la chancla Para castigar a este niño pecador ¡No! Bien, así me gusta Toda la clase en orden Un momento Ey, ey, te estoy viendo ¿Qué te metiste en la boca? Nada, no me metí nada Dame, dame, dame eso Pero te ha chupado Que me lo des, te estoy diciendo Ufa Ey, ey, ¿y tú? ¿Qué crees que haces? Me estoy rascando No quiero piojentos en mi clase Solo me rasqué un segundo Cállate, no me respondas Y cómete el chicle este ¡Qué asco! ¿Te lo comes o te vas a la dirección Por rascarte en mi clase? Ah, pero mientras tanto En la fila al fondo ¡Ah, te comete todas las papas, rata! ¡SUSHUTURU! ¡PASTA PORÁ! ¡HUEVO NAIZA! Kaki, bájale a la huea o takuesa Que estoy grabando tiktok Eso, mi gente Ya somos 18 mil en vivo Y si llegamos a los 20 K, le doy una nalgada a mi profe Ya se me cansaron las manos De tenerte el micrófono Quédate re chill, guacha Cuando me hagas famoso acá Te pago revienes, ¿verdad? Oiga, ¿por qué los del fondo No les dicen nada? Fondo, ¿cuál fondo? Yo no veo ningún fondo Y prendete bien el botón del cuello No pueden estar 5 minutos Sin humillarse Por favor, bebé Volvé, volvé conmigo Y te prometo darte todos mis sueldos, ¿sí? Mamá, ya me hago kaka ¿Puedes venir a buscarme? Vamos, por favor, Messi Contéstame Ya tengo dos años Escribiéndote a diario ¡Que basta! ¡Deja de escribirle a tu exnovia! ¡Tú deja de pedirle todo a tu mami! ¡Puedes ver anime Sin decir palabras raras! ¡Messi tiene más de 500 millones de seguidores! ¡Casi imposible que te responda! ¿Cómo dijiste que no la llames? ¡Amor, te extraño un montón! Mi mami hace todo lo que me digo ¿Por qué no me aprovecharía de eso, eh? Envilloso ¡Ya me estoy grasa! ¡Casi imposible! Si le escribo 24-7 durante 25 años En algún momento leerá el mensaje, ¿verdad? No me dejan opción ¡No! ¡Eso me pasa por llamar por WhatsApp! ¡Ya me daba por responder! ¿Y ahora quién me va a limpiar en uno? ¡No, no, no! Y si Messi me responde ahora o me llama ¡No, lo voy a ver! ¡Hola, Chis! ¡Te lo llevas la belga! ¡Prepárate que nos vamos con tu abuela! ¡Ah, re aburrido el campo! Y encima no me dejan ni ordeñar a las vacas Estabas ordeñando a un toro, Maxito ¿Qué? Vengo por ti en una semana, nos vemos ¡No, viejo maldito traidor! ¡Ten cuidado que en las noches se pone sonámbula! ¡Ya es la noche! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Te romperé! ¡Pobrecita le va a haber dado un ACB! ¡Cárate, loco! ¡Viejo cabrón! ¡Me vendiste al diablo! ¡Pero que te apriete un huevo con el cierre y el pantalón! ¡Ah, solo sabés gritar y golpear o qué! ¡Hágame plata, güey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te romperé! ¡Ay, qué funcionó! ¡Ah, un tamar! ¡Ah, qué me metí yo! ¿Piensa que me puedas pegar todo lo que quieras sin que yo gane nada? ¡Ay, vieja, fírmame tu papelé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te romperé! ¡Ahora soy el herrero de todo! ¡Somos herederos de sangre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De qué te ríes? ¡De ti, caras gilpollas! ¡Sigue la canción, oh, piscinazo! A ver, ¿cómo? ¡Eso! ¡¿Qué te ríes? ¡¿Qué te ríes?! ¡¿Qué te ríes?! ¡Ah! ¡Torero! ¡Poner el alma en el juego! ¡No importa lo que sea! ¡Para que sepa que te quiero como un buen torero! ¡No! ¡Ah, qué, güey! ¡Eh, sigue, sigue! ¡Eh, eh, yo no sé! ¡Eh, yo! ¡Ah! Amores que mata Amores que ve Amores que rata Amores que rata A mi espalda ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa Con esa cara que entró a ridiculizarme Delante de mi hermano y de mi primo ¿Cuál cara Pablo? Yo no tenía ninguna cara Esa es la cara mía Esa es la cara mía No doña señora, esas son caras de celo ¿Quieres que te haga eso? Que no te hable Que no te hable Que me digas algo Y no te Que quieras algo Y que no te lo lees ¿Quieres eso? Ni lo sueñes, ya parece que te voy a andar Ni haciéndome ojito Y me vas a convencer Está bueno Este es el tres Medio chiquito el Cristo No Matías Medio chato Está chato Llegamos al Cristo redentor No se cansará de estar todo el tiempo así Con los brazos ¿Y cómo lo subieron? Por el ascensor ¿Cuánto cuesta el tourcito este? 400 reales ¿Cuántos son en pesos argentinos? Eh, como 50 millones Matías, ¿pero dónde estabas? Te estábamos esperando Fue comprar esto, flaco La séptima maravilla del mundo Y la octava soy yo Matías, hay que tenerle respeto ¿Sí? Gracias Sí, perdón Dame mi dinero ¡Qué buena! Más dudas Dame mi dinero ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! Dame mi dinero ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¿No? Bye, presente ¡No te amo! ¡Nunca te he amado! No te creo ¿Qué haría por mil dólares versión Maxito? Ok, ok Y el primero dice No bañarme por una semana No me bañaría por un mes Ya llevas dos meses sin bañarte Lo estoy contando, ¿eh? ¡Mugriento! ¡Dos meses! ¿Y dónde están mis ocho mil dólares? A ver, a ver, otra, otra Dice Vender a tu mejor amigo ¡Nah! ¿Cómo va a ser eso, estúpida? Una vez me vendiste por un chocolate ¿Y con mil dólares puedo comprar chocolate? ¡Oh! ¡Sí, un montón! ¡Vendido entonces al señor árabe Que está sentado ahí jugando al Bomberman ¡A la iPhone! ¡¿Qué carajo?! ¡Águien al lado, árabe! Bueno, mi amigo se lo llevó el árabe O el diablo, no sé Pero a ver qué más tenemos acá Golpear a un bebé Bueno, pues depende de qué tan fuerte lo golpeen, ¿no? Porque si lo noqueo voy preso Pero puedo pegarle despachito Como para que solo llore Y yo me compro un iPhone Y al bebé que llore Y yo con un iPhone A estar una semana sin internet Pues aprovecharía para irme de compra Toda la semana con toda la plata Que ya gané anteriormente, ¿no? Y así fue como el perrito Tito ¿El perrito? Se fue con Diosito ¡Oh! ¡Que se muere el humano! Fin ¡Qué final de mierda! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, mi cora! ¡Amor! ¡Amor bebé! ¡No, no, no! ¡No es lo que parece! ¡Te lo puedo explicar! Terminaste de ver la serie sin mí No me aguanté Pues yo no aguanto más esta relación, mansito Tú y yo ya no somos nada Estoy terminando contigo, idiota ¡Cargata! Me va a salir recara Ahora le voy a cantar romántico Y la guagua volvió a enamorar ¡Jejeje! Maldito caidor No odio, lo odio Yo sé que te hice mal Tal vez ya no me quieras más Tienes miedo que te vuelva a lastimar Piensas que el dolor no se curará jamás Yo me quiero sin voz Quiero de nuevo el calor que hay en la habitación Cuando estamos los dos Cuando estamos los dos ¡Sol! Buen día, bombón ¿Qué vas a ordenar? ¡Oh! Buen día, bombón ¿Qué te voy a ordeñar? Pues me gustaría ordeñarte a ti ¡Ah, mamá! ¿Qué vas a ordenar? ¡Ay, sí! Un café grande, por favor Uno bien grande ¡Enorme! ¡Ah! ¡Tanto café va a tomar! En un minutito sale diosa del Olimpo Y a mí dame una chocolatada, por favor, príncipe, al de la ventana ¡Maldito! Chocolatada ahí en la casa, ¿ok? Acá está su café, princesa de todos mis castillos ¡Ay, gracias! Rey de mi novela turca Ya sabe que en la casa también tenemos café, ¿no? ¿Le traes una chocolatada a mi hijo, por favor? Grande, mediano o chica ¡Enorme! No, bueno, 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 nos vamos chavos, hasta luego, gracias ¡Ah, vos sí podés tomar un café enorme! Yo no me puedo tomar una chocolatada gigante ¿Qué te reís vos, príncipe del perro, culo? Mi familia cuando le pidió el papel higiénico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está cagando! Acá tenés tu papel higiénico Y tomá, a bañarte también, mugriendo Hijo, te traigo el papel higiénico A ver, a ver qué tienes ahí Cabrón, yo te voy a dar cagado al triple Y no necesitaba papel higiénico Me limpiaba con una piedra Ten, ten, dame ¡Dame el papel, por favor! Ay, ¿para qué traigo papel? Yo más seguro que vengo a cagar No, no, abuelo, yo te pedí el papel El inodoro este puede hablar Bueno, la tecnología No, abuelo, no me vayas a cagar No, bueno, para algo tengo dedos, ¿no? Ay, cariño, ¿por qué no revisas si hay papel antes? Dame, dame, que yo te limpio Mamá, tengo 25 años ¿Qué tienes, estúpido? Soy tu madre Saliste de adentro mío Yo te parí Yo te alimentaba y te limpiaba el culo No hay nada que no haya visto ahí Hacete para adelante ¡Ufa! Poneme agüita y talco, por favor Me cortaron el internet Y me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir Escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no pagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis Para que me perdones Y me quedé sin un peso, Mónica Ajá, ¿y tú crees que yo con estas chichis enormes Saldré con un pobre como tú? ¡Corotillo, las pagué! ¿Quién pindor choran a esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía Familia, no hay internet Tuve que dejar la manualidad Que estaba haciendo en el baño a la mitad Ay, mijo, ¿qué haces viendo harto ataque en el baño? Más bien será el paja ataque Oli de poli Le expliqué a la policía Que habían un montón de extraños en mi casa Y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar Oigan, ya viene la policía Váyanse de mi casa extraños ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado Que ya ni se acuerda de su familia al mes ¿Ten o familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo la llamé Llévanse a todas tus pobres Que no me pagaron mi internet Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Mati, pero hay que pagar todo esto ahorita No, no, me dijeron que lo anotaban No sé, lo escribirán en la pared Y pero yo, ¿dónde voy a poner mi ropa? Ahí ¿Te entra? Ay, qué lindo que se ve la nieve Bueno, entramos, dale Ahí estoy re relajado ¿Qué haces? Ah, el que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto Estoy acá comiendo disfrutando de milanesa Mi cocuna chiquitita me mira Pero que se milanesa Los perros merecen todo Dale milanesa a su perrito Oye, tiene negrita Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara, pero Ay, vamos a tomar un cafecito Pero acá vamos a empezar ¿Qué impacto fue de que... Con las pelotas congeladas Mati, vamos a ver los glaciares No quiero ver los árboles Mirá lo que encontré ¿Qué? Mirá ¿Qué? Esta Esos pelotudos Corre, que te alcanzo, pendejo de mierda Mati, pero no hace nada de frío Pues con tremenda cara de foca Obvio que no tenés frío No, no Yo cuando sea padre Papi, se me cayó Toma ¿Para qué? Agachate y comételo Papi, deja ser de malveca ¿Qué me viste? Cara de heladero, pendejo No sé Tienes que aprender a cruzar la calle No podés cruzar como loco Aprende de mí ¡Tolitas! Yo con eso... Papi, ¿vienes al baño? Métete esto en el orto Y dejate de joder Papi, atrápame Vamos, Michi Vamos, dale, vamos No, no soy un gato Ahí voy Una, dos, tres ¿Qué pasa? Ay, está cerrado ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar Para tomar una noche Se va a llamar Douglas Como yo Pero señor ¿Cómo se va a llamar Douglas Si es una niña? Bueno, Douglas Ah, claro Douglas Por supuesto Del mar Del mar, claro ¿Cómo puede faltar el del mar? Bulldog original, ¿cierto? Sí Claro Bueno Claro Ay, Mati, tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tienen descuento Bueno Ahí tenés, come ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso Ochi, le estoy sacando foto Mirá, aparece Mr. Bill Me das un poco de tu... No, cóprate una No dejan de comentarme Esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré esta criatura Muchos me comentaron que era un duende de las montañas O una simple muñeca que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Hola mamucha Mirá dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerla ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño Está todo indultado Todo cagado ¿Sabés que dejaron el solete ahí? Sin duda Se llenó todo de agua Horrible Ay, tengo un papelito ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las 8 Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mirá, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí Ay, yo le dije Que me devuelva los 7 pesos ¿Cómo no se puede? Mati, Mati ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada 7 pesos yo le pedí Guarda silencio Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine Que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Mati O sea Cállate Cállate ya Ay, Isa Isabela ¿Qué es eso? Dios mío Acaricia a tu hermana Acaríciala suavecito Dale un besito a tu hermana Un besito a tu hermana Isabela es muy brusca Y se ríe carcajadas Isa, eres una niña Muy plaga Sí, eres muy plaga ¿Quién es muy niña? ¿Quién es muy niña? ¿Quién es? ¿Quién es tu qué? ¡Aquí! O que es linda 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 Perdona a tu hermana Isabela no más No más No más Vamos chicos Vamos juntanos Vení González Nos vamos a sentar Vamos a hacer Una ronda de masaje Y vos González acá atrás mío Hay más en la clavícula ¿No tendríamos que estar Practicando food? Cérralo Dale, dale, dale Métela, métela, métela Profe Llame en una ambulancia Fumón porrito Profe Vamos a jugar food ¿Qué? La pelota Vamos a usar Esto de pelota Equipo Llegamos al gran campeonato Necesito que se pongan las pilas Necesito que se pongan las pilas La pregunta es ¿Quién revuelve? Bueno, se corren todos Cuatro vueltas Dale, 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 dale Corre, corre, corre Hay que hacer algo Con el viejo Mamá Ya se pasa el rata ¿Lo voy a emborrachar? José, ven tú No, ese vino es carísimo Amor Si quieres vino Solo dímelo El vecino siempre tira Las botellas a la mitad Espérame un momentito Ya vuelvo No me encanta Orinar en botellas de vino Dejar esto por aquí Ese vecino tiene mucha plata Seguro toma vino de los caros Y siempre deja la mitad aquí Mira amor Prueba este vino Es de los caros Fondo 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 Guáscala Esto sabe a la orina del vecino Ya ves Te cuernean por rata ¡A mamá! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¡A mamá! ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando mi papá Te puso el cuerno? ¿Papá? ¿Para eso me despertaste? ¿Qué pasó? Por engañarme Belga Pues que soñaste Bueno bueno Pues se aman Ahora quiero que vean El musical videoclip Que grabé sobre ustedes Ay Maxito No me digas que hablaste Sobre ese tema Soy una inspiración Para mi hijo Ya estoy llegando cariño Vete a la cama Como un buen niño Mi niño Mi niño No sé ¿Qué va a hacer de tu papá? Pero vete buscando un sustituto Porque vengo a matar al prostituto Fue aquí donde los vi Está con la otra Rómpele las bocas Mami tú eres la más loca No Loca yo me con la mano en la masa Somos más listos que la NASA Tal vez en la cama a ti te abraza Pero mi mamá es más linda Y nadie la reemplaza Ay ¿Qué pasó? Se me apagó Un momento que se me apagó la... La... ¿A dónde está en esa escritura la casa? Bueno y tú para qué quieres eso, eh La voy a apostar Así me gano otra casa Y te la regalo Y te la sal de mi cuarto Antes de que te partas Te palo en la cabeza Ay, qué bueno Pero dime qué Tus pastillas anticonceptivas Déjalas ahí No las toques Ay mamá Me siento raro Raro es que tengas 25 años Y sigas viviendo conmigo Siento que mi cuerpo está como... Cambiando Pues yo que tú Voy cambiando Pero de casa Toma, manito Tómate una agüita Ay, sí, gracias ¿Y desde cuándo esto es tan amable? No sé Pero ya es el quinto vaso de agua que me traes Al vaso le pongo agua Y al agua le pongo pastilla Anticonceptiva Viva la vida Ay, nene ¿Qué te pasó? Me crecieron chichis Ay, son enormes ¿Cómo le hiciste? Dame la receta Ay, qué envidiosa Como todas las mujeres me envidian ¿Cuándo te creció el pelo? ¿Y tú dónde estabas? ¿Te parece hora de llegar? Ay, cálmate loca Maxito, le diste de tomar mis pastillas Pero le di 20 nomás ¿Quién es el que mea toda la tapa del inodoro? Yo ahora como me... Chao Chao Isabel aprendió a decir chao O bueno, a hacer chao Literaligo chao y miren cómo hace Chao Isa Chao Chao mi amor Pues está así Ladroncita, ¿no? Ahora sí, Misa Chao Chao Mira cómo hace Se ve divina Siendo así ¿Cierto, Salo? Y sorry time Mi hija Isabela Conoció a este niño En el avión Familia Y de una Empezó a coquetearle Y aunque ustedes digan No, no, sí, son bebés Pues para mí Isabela Le estaba coqueteando Obviamente Isabela en su inocencia Pero mire cómo lo mira Y también el niño Le seguía el juego Miren cómo la mira Y le sonríe Isabela le trata de tocar la carita ¿Qué está pasando aquí? Mi hija de un año Le está coqueteando a un niño Dios mío Voy a estallar Y todos bien felices Pero yo como padre De una hija menor de edad Estaba muy preocupado Y ahora Viva el rey de la papa frita Más acá, más acá Ahora Viva el rey de la papa frita Viva Aprovechando que mi hija Salomé Está con su amiga Sarita Bebé Les pondré un reto Eso sí fue inesperado Señorita Les den un reto A la primera Que llegue hacia allá Le doy un regalo A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Rápido! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Salo ¿Quién va a ganar? Ganó Sarita bebé No te pongas a llorar Salo Entonces hagamos otra carrera ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Y ahora Salomé cómete como la coja! Esta vez ganó Salomé Es cierto Salomé Bueno pues esta vez Mi hija Salomé perdió Porque la verdad Haciendo trampa Nunca se gana ¡Chao! ¿Qué? ¿Vas pa' la calle? ¡Chao! Ya sabía abrir la puerta ¿Qué está pasando con mi hija? Oiga pero ¿pa' dónde va? Señorita pero Tú todavía tienes un añito de edad apenas Oye No es hora de irte a la casa ¿Qué? ¿Vas a ser? ¡Ay! Dios mío se me fue la niña ¡Se me fue! Isabela ¡Dios mío! Cuidado no te me vayas a ver ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras Que tú Te pareces A mí A ver si es cierto Ahora de perfil ¿Qué tengo que hacer del dos? ¿Del dos? Sí o sea Voy a hacer popó Popó Sí Vanessa Voy a cagar Eso que todos hacemos Es un Ni lo sueñes Ya parece que te voy a andar Ni haciéndome ojitos Y me vas a convencer Está bueno ¿Quieres que te haga eso? No ¿Que no te hable? No ¿Que no te hable? No ¿Que me digas algo y no te... Y no te... Y no te... Que quieras algo y no... Y que no te lo lees ¿Quieres eso? No ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa Con esa cara que entró a ridiculizarme Delante de mi hermano y de mi primo? Cara Pablo, yo no tenía ninguna cara Sí, entró por una cara que entró Esa es la cara mía No señora Esa es la cara mía No doña señora Esas son caras de cel... Sigue la canción ¡O piscinazo! A ver ¿Cómo? ¡Eso! ¡Gasolíme! ¡Gasolíme! Amores que mata Amores que ve Amores que rata Amores que va Amores que rata A mi espalda Dame mi dinero 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Es una bromita! ¡Es una bromita! ¡Ah, chiquita! ¡Bravo! ¿Tiene tu novio permiso para hacer esto? Sí o no. ¿Tiene tu novio permiso para seguir a su ex en redes sociales? ¿Tiene tu novio permiso para mantener las contraseñas privadas sin compartirlas contigo? ¿Tiene tu novio permiso para ver una película nueva sin esperarte? ¿Tiene tu novio permiso para comer carne si tú eres vegetariana? ¿Tiene tu novio permiso para quedarse fuera hasta tarde sin informarte de antemano? ¿Tiene tu novio permiso para pasar el fin de semana acampando con sus amigos? ¿Tiene tu novio permiso para pasar mucho tiempo jugando a videojuegos? ¿Tiene tu novio permiso para asistir a fiestas a las que tú no estás invitada? ¿Tiene tu novio permiso para irse de vacaciones con su familia sin ti? ¿Tiene tu novio permiso para pasar mucho tiempo jugando a su familia sin ti? ¿Tiene tu novio permiso para irse de vacaciones con su familia y sin ti? ¿Tiene tu novio permiso para que tenga un buen permiso para comer carne?